El Reino de los Dulces y la Princesa Chicle Había una vez un reino muy dulce llamado Candilandia. Este reino estaba compuesto por ríos de caramelo, montañas de chocolate, cascadas de dulce de leche y muchas más delicias que cualquier niño envidiaría. Pero en Candilandia había un problema. Un hechizo oscuro había caído sobre el reino y todo se había vuelto amargo. Las golosinas dejaron de ser dulces y la gente del reino no sabía por qué. La Princesa Chicle era la única que podía salvar a Candilandia. Esta princesa era muy querida por todos los habitantes del reino ya que siempre repartía dulces a los niños y los hacía felices. La Princesa Chicle era sabia y valiente. Sabía que su misión no iba a ser fácil, pero ella estaba dispuesta a hacer todo lo posible para salvar a su amado reino. La Princesa Chicle descubrió que el hechizo oscuro lo había lanzado la malvada Bruja Garrapiñada. Esta bruja estaba celosa de todo lo dulce de este reino y quería que todo fuera amargo y triste. La Princesa Chicle decidió buscar a la Bruja Garrapiñada para enfrentarla y detener el hechizo. A lo largo de su aventura, la Princesa Chicle se encontró con muchos personajes interesantes y cables. Conoció a los hermanos Gomita, que eran expertos en hacer malvaviscos gigantes y alegres. También conoció a los adorables Ositos de Goma, quienes la ayudaron a cruzar los ríos de Caramelo para llegar al castillo de la Bruja Garrapiñada. Por último, encontró al valiente Capitán Caramel, quien la acompañó en su lucha final contra la malvada Bruja. Finalmente, gracias a la braveza de la Princesa Chicle y la ayuda de sus amigos, la Bruja Garrapiñada fue vencida y el hechizo fue levantado. La dulzura y la alegría volvieron al reino y todos estaban felices de nuevo. La Princesa Chicle fue celebrada como una heroína y desde entonces su amor por los dulces nunca disminuyó. Y Candilandia fue aún más famosa. Desde entonces, en Candilandia todos vivieron felices para siempre y la Princesa Chicle se quedó como la princesa más querida de él. Reino gracias a su valentía y su amor por los dulces. ¡Gracias!